Escogió mi corazón Y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Otro amor que te comprenda y que te amó a olvidar Otro amor que te comprenda y que te amó a olvidar Escogió mi corazón ese amor equivocado Escogió mi corazón ese amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Así Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Otro amor que te comprenda y que te amó a olvidar Otro amor que te comprenda y que te amó a olvidar Escogió mi corazón ese amor equivocado Escogió mi corazón ese amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor que te perdonan Y las leyes del amorpentad Y las leyes del amor Bailando así, bonita querida, bailando así, bonita querida Porque cantando se alegra la vida, porque bailando se alegra la vida Bailando así, bonita querida, bailando así, bonita querida Que triste está la cual despedida, que triste está la cual despedida Porque cantando se alegra la vida, porque bailando se alegra la vida Bailando así, bonita querida, bailando así, bonita querida Porque cantando se alegra la vida, porque bailando se alegra la vida Porque bailando se alegra la vida, porque bailando se alegra la vida Bailando así, guadrita querida, bailando así, guadrita querida Que triste está la cual despedida, que triste está la cual despedida Porque cantando se alegra la vida, porque bailando se alegra la vida Ay, 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 ay Bailando así, guadrita querida, bailando así, guadrita querida Porque bailando se alegra la vida, porque bailando se alegra la vida Ay, 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 ay Bailando así, guadrita querida, bailando así, guadrita querida Que triste está la cual despedida, que triste está la cual despedida Porque bailando se alegra la vida, porque bailando se alegra la vida Ay, 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 ay No se olvide que esto es Ecuador, así, así Y esto es música en vivo ¡Vaya! A los bosques me interno yo A llorar mi soledad Y los bosques me contestan Lo que de hecho estás pagando Y los bosques me contestan Lo que de hecho estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto Olvide el mal que me has hecho Si a cada instante me toco el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Me donaría cualquier opensa Pero olvidarte jamás, jamás Me donaría cualquier opensa Pero olvidarte jamás, jamás ¿Cómo quieres que tan pronto Olvide el mal que me has hecho Si a cada instante me toco el pecho La herida me duele más y más Si a cada instante me toco el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier opensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier opensa Pero olvidarte jamás, jamás Otra vez Otra vez ¡Vaya! A ver mi querido Esteban ¡Suéganle! Y esto es así Tocará esa percusión como deido maestro Que bonitos ojos tienes Te los robaré Que bonitos labios tienes Te los besaré Tengo miedo Tengo miedo Miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo Miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad Antes de amar Vuela con el viento Mariposita Toma libertad Antes de amar Vuela con el viento Mariposita 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 Que bonitos ojos tienes Te los robaré Que bonitos labios tienes Te los besaré Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo Miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad Antes de amar Antes de amar Vuela con el viento Mariposita Toma libertad Antes de amar Vuela con el viento Mariposita Miedo de amar Miedo de amar Miedo de amar Miedo de amar Vamos comuneros Que el San Juan Dejece a pactar Con los compadritos Que vendrán De parcialidad Con la cuna Zaita Y carajú Nos quieren quitar Que policía Ni jamona Nos van a asustar Ay, minga, peleando Hemos de estar Con la entrada Sin descansar La son de la pata Y la entamplón Los cabos sonando Para llamar Compadre, ya vienen De Quinchuquí Y de Ilumá El alto Peguche Y el Guanací Se van a juntar La dulce Con tamacarabuela Nos quieren quitar Alfonso, la loma Sente llevada Y carajú Vamos comuneros Que el San Juan Dejece a pactar Con los compadritos Que vendrán De parcialidad Con la cuna Zaita Y carajú Nos quieren quitar Ni policía Ni jamona Nos van a asustar Música 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 Abra la puerta Señora Venta mi canilacito Ven unito de mi otrito Hasta quedar chumadita Abra la puerta Señora Venta mi canilacito Ven unito de mi otrito Hasta quedar chumadita Música Todo el dolor Se pasaré Junto a mi londo Con amor Aunque mañana Lloraré Mi soledad Y mi amargo Ya estoy chumada Que caray Ya voy entrando En mi amor Música Música Cantando Música Ecuatoriana Saludos para nuestro productor Pepe Guevara Ayayay Amores hallarás Amores hallarás Pero como el mío Te amasas Ayayay Amores hallarás Amores hallarás Pero como el mío Te amasas Tú tienes corazón Compadece Mi canto Mi tierra Para todo el Ecuador Para todo el mundo A disfrutar Música 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 A ver chiquillos Hasta los camarones Vamos a cantar ahorita Ahora Ayayay Amores hallarás Amores hallarás Pero como el mío Te amasas Ayayay Amores hallarás Amores hallarás Pero como el mío Te amasas Tú tienes corazón Compadece De dolor Tú tienes corazón Compadecete De mí Ajá Cantando como yo canto A ver ¿Quién se atreve? Ahora Sí Ven Ya Pero el agua de Guayuán Es la mejor A ver chicos Palmitas Sí Ajá Cantando como yo canto San Juan San Juan San Juan San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Cantando como yo canto San Juan San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Ajá Ahora van a cantar los chicos Pobrecita mi guambrita ¿Qué hará? ¿Qué hará? Sí Pobrecita mi guambrita ¿Qué hará? ¿Qué hará? Sentadita en la playa Solita está Pobrecita mi guambrita ¿Qué hará? ¿Qué hará? Sentadita en la playa Solita está Cantando como yo canto San Juan San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Cantando como yo canto San Juan San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Achachay aguacerito No me vengas a mojar Así doctor Aquel costa ¿Cómo baila? ¿Cómo disfruta? Sí Achachay aguacerito No me vengas a mojar Achachay aguacerito No me vengas a mojar Porque soy un pobrecito Que no tengo que mudar Que no tengo que mudar Ay pobrecito Que no tengo que mudar Ay pobrecito Así como la alegría de mi jugador Toma esa agüita señor Toma esa agüita Mi camisita se ha roto Mi camisita se ha roto No tengo como coserla Mi camisita se ha roto No tengo como coserla Antes que robar Antes que robar Rotita quiero tenerla Rotita quiero tenerla Ay pobrecito Rotita quiero tenerla Ay pobrecito A ver otra vez Ayer pasé por tu casa Con esta mi mala traza Con esta mi mala traza Todos chicos a ver A que pase por tu casa Con esta mi mala traza A que pase por tu casa Con esta mi mala traza Y así se quede pasando Hasta que te caiga en gracia Hasta que te caiga en gracia Ay pobrecito Hasta que te caiga en gracia Ay pobrecito Así está cantando Angelito Ajá Abra la puerta señora por favor Ese requinto que suene Ajá Acá los chicos están Toc 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 Abra la puerta señora Vendame otro traguito Please Eso A ver Alegría Abra la puerta señora Que te buscan en el asito De un hito De un hito De un hito De un hito Hasta que te daré chumato Abra la puerta señora Vendame otro traguito De un hito De un hito De un hito Hasta que te daré chumato Abra la pronto por favor Quiero olvidar lo que es dolor De tu chumado Que caray Ya voy entrando el humor Toda la noche pasaré Junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad y mi soledad Mi soledad y mi amargor De un chumado Ya estoy chumado Que caray Ya voy entrando el humor Este es el sentimiento musical De un hito De un hito Ecuador Un abrazo para los hermanos Encuantorianos Que se encuentran Fuera de nuestras fronteras Ay, 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 amores hallarás Amores hallarás Pero como el mío Jamás, jamás Ay, ay, ay Amores hallarás Amores hallarás Pero como el mío Jamás, jamás Si tú tienes corazón Compadécete de mí Si tú tienes corazón Compadécete de mí Ay, 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 ay Me dice que te vas Me dice que te vas Andáte, pues Andáte, pues Ay, ay, ay Me dice que te vas Me dice que te vas Andáte, pues Andáte, pues Saramandas como vos Amontones de allá Saramandas como vos Amontones de allá Los del camino Para el Ecuador Y el mundo entero Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Así vamos recorriendo nuestro país Con la mejor música del mundo De este amor y al despero Mi valor para olvidar Y este amor y al despero Mi valor para olvidar Si el capricho es tu castigo Mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo Mi condena se acabó La música ecuatoriana La música ecuatoriana Se escucha Alrededor del mundo Un abrazo hermanos ecuatorianos En donde usted se encuentre Escogió mi corazón Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Y las leyes del amor No obligarlo a olvidar Así como sentimiento La música nuestra Libre queda tu camino Otro amor yo buscaré Libre queda tu camino Otro amor yo buscaré Otro amor que me comprenda Y que me haga muy feliz Otro amor que me comprenda Y que me haga muy feliz Sí, ecuatorianos Con nuestra música nacional Y me toca alejarme de mi patria Ya no puedo vivir en este carcueta Porque lo que tenía se llevó el río Ya no puedo vivir en este carcueta Porque lo que tenía se llevó el río Y ya me voy yo, ya me voy Ya no hay donde trabajar Y ya me voy yo, ya me voy Al oriente a trabajar Sentimiento de mi patria Guadalajara Para aquellos hermanos que están en los Estados Unidos ¡Un abrazo! Te dejo mi corazón Canto en la linda Te juro que olvidarte Ya no podía Te dejo mi corazón Canto en la linda Te juro que olvidarte Ya no podía Y ya me voy yo, ya me voy Ya no hay donde trabajar Y ya me voy yo, ya me voy Al oriente a trabajar Así, así, así Y ya me voy yo, ya me voy Ya no hay donde trabajar Y ya me voy yo, ya me voy A España a trabajar Y ya me voy yo, ya me voy Ya no hay donde trabajar Y ya me voy yo, ya me voy Al oriente a trabajar Y arriba La música nacional ¡Vamos! Los zarados, los sendríos Las cosechas y su amor Daña al inye en este mundo Alegría en su dolor Daña al inye en este mundo Alegría en su dolor Por donde quiera que vayas Toca triste el rondado Por donde quiera que vayas Toca triste el rondado Porque en su alma hay solo penas Sufrimiento y gran dolor Porque en su alma hay solo penas Sufrimiento y gran dolor Arriba en las palmas de Ecuador ¡Vopa! 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 ¡Viva! ¡Viva! Los zarados, los sendríos Las cosechas y su amor Las cosechas y su amor Daña al inye en este mundo Alegría en su dolor Daña al inye en este mundo Alegría en su dolor Por donde quiera que vayas Por donde quiera que vayas Toca triste el rondado Por donde quiera que vayas Toca triste el rondado Porque en su alma hay solo penas Sufrimiento y gran dolor Porque en su alma hay solo penas Sufrimiento y gran dolor Y no ¡Viva! ¡Viva! Aquí lo goce en todo el país ¡Oiga! ¡En mi Ecuador! Y ahora sí ecuatorianos En sus hogares Y aquí en el estudio ¡Vamos! Palma arriba a todo el mundo Palma arriba a todo el mundo Palma arriba a todo el mundo ¡Palma arriba a todo el mundo! ¡Y que viva Quito! ¡Oye! Como una promesa de amor ¡Ese es! ¡Anda! Todos los quiteños, los paisanos Los chagras ¡Oiga! ¡Viva! Con los latidos del corazón Se confundió mi hijo ¡Con el cariño del trío colonial! Palma arriba a todo el mundo Palma arriba a todo el mundo Palma arriba a todo el mundo ¡Palma arriba a todo el mundo! ¡Viva! ¡Para todos los compadres! ¡Oiga! Palma arriba a todo el mundo ¡Ay, compadrita! ¡Mueve el ponchito! ¡Con este ritmo! ¡Qué chicherito! ¡Ay, compadrita! ¡Siga bailando! ¡Con este ritmo! ¡Ay, qué chicherito! ¡Y a la comare! ¡Eres apuana! ¡Si vale un trago! ¡Que yo lo pago! ¡Y a la comare! ¡Eres apuana! ¡Si vale un trago! ¡Ay, que yo lo hago! Ay, compadrito, mueve el ponchito Con ese ritmo de chicheguito Ay, comadrita, siga bailando Con ese ritmo, ay, de chicheguito ¡Oiga, comadre! ¡Allá en la costa! Y a la comadre, ver esa juana Sírvale un trago, que yo lo hago Y a la comadre, ver esa juana Sírvale un trago, ay, que yo lo hago